Y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno, del gobierno legítimamente constituido. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno, Santiago 11 de septiembre de 1973. Nosotros estamos seguidos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan la paz y al pueblo. ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a esta última edición de este ciclo que hemos desarrollado en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidad a través de Uchile TV respecto del golpe militar y la visión desde las humanidades. Agradecerles que nos hayan acompañado en todos los espacios anteriores e invitarlos, por supuesto, a la conversación que tenemos ahora para cerrar y redondear el ciclo este que hemos desarrollado para ustedes. ¿Y quién mejor para eso que el profesor Grino Rojo, con quien vamos a tener el gusto de compartir los próximos minutos? Grino, un millón de gracias por la gentileza de compartir este tiempo. Gracias a ti, Felipe, y gracias al grupo que está encargado de esto. Grino, en las conversaciones anteriores, cada uno de nuestros invitados le hemos pedido partir por contar el golpe personal, cómo lo vivieron, cómo fue ese momento y, por supuesto, el contexto del tiempo que estaba. ¿Tú eras activamente académico ya? ¿Estabas funcionando? ¿En qué lugar te toca vivir esto? Bueno, en el caso mío la situación es bastante particular, ¿no? porque durante la segunda mitad de la década del 60 yo estuve haciendo mi doctorado en Estados Unidos y finalmente terminé mi trabajo de doctorado en agosto del 70 y nos vinimos rápidamente, la familia y yo mismo, ¿no?, a Chile con la intención de votar en la elección por Salvador Allende, obviamente. Al mismo tiempo, habíamos vivido en Estados Unidos en una ciudad universitaria, en Iowa City y nos había ido bastante bien, es decir, lo habíamos pasado bien. Mi hija nació ahí, por ejemplo, y nos pareció que tal vez lo mejor sería ir en Chile a lo que más se parecía a una ciudad universitaria en ese momento. Yo tenía que volver a la Universidad de Chile, donde era profesor asistente todavía. Sin embargo, decidimos, en el último momento, me puse en contacto con ellos, a que nos fuéramos a Valdivia y que yo trabajara en la Universidad Austral. Lo que quiere decir que en octubre del 70, ¿no es cierto?, yo estaba trabajando en Valdivia en la Universidad Austral y justamente, digamos, lo recuerdo en alguna parte, estaba en el Hotel Schuster del Austral tomándome un pisco Sauer con mis nuevos colegas cuando en la radio anuncian el asesinato del general Schneider. Recordemos un poquitito ese episodio porque aquí hay mucha gente que no tiene memoria de ese tiempo. El general Schneider era el comandante en jefe del ejército y en un aparente intento de secuestro, nosotros no sabemos por qué sé, para impedir justamente, para provocar la intervención militar e impedir que el presidente Allende asumiera, el general Schneider fue asesinado. Fue asesinado por una pandilla de forajidos, ¿no es cierto?, que dirigía en ese momento un tipo, un exgeneral expulsado del ejército, que era Roberto Vio. Y con la ayuda, con la solicita ayuda, y esto está comprobado, lo comprobó el informe Church, de la embajada de los Estados Unidos en Chile. Eso ocurrió, ¿no? Y era como, no solo el acto terrible, digamos, del asesinato del comandante en jefe, sino una advertencia, ¿no?, de lo que venía hacia adelante. Después vinieron, ¿no?, el asesinato del general Bonilla, el asesinato del general Bachelet, el padre de la futura presidenta, el alejamiento de una serie de oficiales de mayor graduación, etc., y el asentamiento de la dictadura sobre esta fase. Grino, del 70 al 73, entonces, está en Valdivia, en la Universidad Austral. Del 70 al 73 estoy en Valdivia, enseñando en Valdivia. Vengo ocasionalmente a Santiago, mis amigos y gente de mi familia no me dicen que qué estoy haciendo en Valdivia, cuando las cosas, las papas, ¿no es cierto?, se están quemando en Santiago, y que por qué no estoy en Santiago, etc. Ahora, lo que había ahí, ¿no es cierto?, de parte de mis amigos y de mi familia, es un desconocimiento muy grande, ¿no?, en un país que en esa época era aún más centralizado de lo que es hoy día. Estaban ocurriendo, en efecto, ¿no es cierto?, fuera de Santiago, una serie de acontecimientos extraordinariamente importantes, y en Valdivia en particular. Ahora, hay dos, tal vez, que a mí me interesa señalar en ese sentido. Uno de ellos es que tardíamente, porque esto había ocurrido en la segunda mitad de los 60 en Santiago, tardíamente en la Universidad Austral había un proceso de reforma en marcha, ¿no?, con un rector que era William Tyer en ese momento. Que había sido ministro de Educación. Que había sido ministro de Educación. Y que posteriormente apoyó a Pinochet y fue funcionario de Pinochet, digamos, en el aparato diplomático del país. Y en ese momento era el rector. Había un proceso de reforma y había una comisión de reforma de la que yo formé parte, digamos, en la Universidad Austral, cuyo, no voy a precisar en detalle, digamos, los objetivos, pero el objetivo fundamental era la democratización de la universidad. Es decir, una democratización que se puede decir que queríamos que corriera en paralelo con la democratización que se estaba produciendo en el resto del país. Y estaban aquellos que se oponían, ¿no es cierto?, tenazmente a esa democratización de la universidad y, por cierto, también a la democratización del país en ese momento. Este es un fenómeno. El otro fenómeno era el que estaba ocurriendo al otro lado del río Calle Calle. Es decir, en la ribera de la ciudad, donde había todo un movimiento también en funcionamiento y del cual mi mujer, por ejemplo, formó parte muy fuerte porque era funcionaria en ese momento del Servicio de Cooperación Técnica y, en particular, de una división del Servicio de Cooperación Técnica cuya función, cuyo objetivo era apoyar, ¿no es cierto?, a los alfareros indígenas. Es decir, no solo a los alfareros, sino a los indígenas en la producción de cestería, telares, alfarería, para liberarlos, en algún sentido, de la intermediación de los tipos que les compraban a huevo, ¿no es cierto?, lo que ellos producían y que lo vendían carísimamente en la ciudad. Es decir, de lo que se trataba, ¿no es cierto?, era de darles la oportunidad a estas personas, ¿no es cierto?, para que mejoraran, digamos, las condiciones de su trabajo, de su producción, de lo que recibían, digamos, por su trabajo. Eso funcionó, funcionó bastante bien y mi mujer, en su citroneta entonces, ¿no es cierto?, recorrió enteramente la provincia y aún más allá de la provincia, incluso sectores en los que no se podía llegar, ya ahí tenía que abandonar la citroneta y la llevaban en carreta o la llevaban en bote, digamos, hasta sus emplazamientos los trabajadores mapuches, ¿no? Fue muy notable, eso fue extraordinariamente notable. Todo se quiebra con el golpe, por cierto. Y todo eso está ocurriendo, digamos, durante el periodo de la Unidad Popular en Valdivia. Y es la respuesta que yo les doy, digamos, a aquellos que me dicen que en Santiago es donde están pasando las cosas. No, no era en Santiago solamente, sino que estaban pasando en todo el país. Ahora, esto se quiebra absolutamente con el golpe, ¿no? Es decir, el golpe acaba, digamos, con todo esto. Con esto hay mucho más, digamos. La actividad poética en Valdivia en ese momento era extraordinariamente importante, por ejemplo. La actividad teatral, la actividad musical. Agustín Cuyel era el director de la Sinfónica, ¿no? Omar Lara, digamos, era el gran poeta en ese momento de la ciudad. Y la revista de Omar era la revista que circulaba, digamos, y se hacían reuniones de poesía, etc. Bueno, todo esto, ¿no es cierto?, llega a su término en el momento del golpe. ¿Qué pasa en la universidad? Y en la universidad, la rectoría y la secretaría general de la universidad, la rectoría, cuyo rector era William Tyer, y la secretaría general de la universidad, cuyo secretario general era Hernán Poblete Varas, entrega listas a los militares de los profesores, entre comillas, sediciosos, y en los cuales hay que poner el ojo. Y empieza la gran redada, ¿no? Esa gran redada significa que el mismo día de la muerte de Neruda, es decir, del asesinato de Neruda a estas alturas, ¿no? A mí me van a buscar, ¿no? A la casa. Yo le digo a mi mujer, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no es cierto?, tú te vas a Santiago con los niños, ¿no? Y yo me echo, yo tengo dos posibilidades, digamos, en ese momento. Una es entrar en la clandestinidad, para lo cual no tengo ninguna posibilidad de funcionamiento, jamás he tenido un arma en mis manos, ni menos todavía la he usado. Y la otra es entregarme, ¿no? Porque de verdad fuera de ser un profesor izquierdista metido, digamos, en el proceso de reforma de la universidad, no hay nada más en contra mía. De modo que me voy a entregar, me echo una manta al hombro, digamos, y parto a la próxima comisaría y me meten en la cárcel de Valdivia. Yo entro en la cárcel de Valdivia y en la cárcel de Valdivia, ya en ese momento, ¿no es cierto?, estaba la mitad de los profesores y la mitad de los estudiantes de la Facultad de Filosofía, que era a la que yo pertenecía, encabezados por Guillermo Araya, que había sido el opositor de William Tyer en las elecciones de la... Estamos hablando de noviembre, más o menos. ¿Cómo? No, estamos hablando del año 74. Estoy hablando del 74, claro, estoy hablando... Es decir, no, estoy hablando después del golpe, digamos, ¿no? Todo esto, a mí me metieron... ¿Cuándo fue? ¿El 21 de septiembre? No, por supuesto, estaba el golpe del 11 de septiembre y esto es la muerte de Neruda, dices. El 21 creo que es la muerte de Neruda. Es muy, muy, muy próxima, sí. Claro, bueno, en ese momento es cuando a mí me meten en la cárcel, ¿no? Y en la cárcel yo pasé tres meses en Valdivia, al cabo de los cuales no encontraron nada y me soltaron, ¿no? Mi mujer, que hacía la cola ahí para llevarme algunos víveres, en fin, me contó en algún momento que había reuniones semanales, digamos, de los militares y que cuando llegaba mi nombre, que era Grino Rojo de la Rosa, ¿no es cierto? El nombre le sonaba de alguna manera a los militares y decían que era mejor dejarme un rato más, digamos. Lo que más te gustaba era lo de Rojo. No sé si por Rojo, o por de la Rosa, o por Grino, que era raro. Pero, en fin, ¿no? La cosa es que me soltaron en diciembre, me metieron en septiembre, me soltaron en diciembre y ahí nos fuimos al exilio al principio de la Argentina con una beca Friedrich Hebert alemana. Sí, claro. Y, posteriormente, yo me fui a Estados Unidos porque tenía un doctorado de Estados Unidos. Mi hija había nacido en Estados Unidos y me ofrecían trabajo, digamos, en diversas universidades. ¿Cómo es el exilio, Grino? No en particular el trabajo y todo eso, tú vas a una universidad, etcétera, pero la emoción del exilio, la vivencia del exiliado. Bueno, tal vez, tal vez, es un largo exilio, debo decir, ¿no? Pero hay que empezar, digamos, por el primer año, ¿no? Ese primer año, nosotros llegamos en la Navidad del 73, ¿no? Llegamos a Buenos Aires a alojarnos en un hotel de mala muerte, digamos, mientras conseguíamos un departamento. Finalmente, la Fundación Friedrich Hebert nos pagó un departamento en Santa Fe y Salguero, en Buenos Aires, que tenía dos habitaciones y un corredor, y que tenía lo bueno y lo malo de estar céntricamente ubicado en Buenos Aires. Lo bueno por esa ubicación y lo malo también por esa ubicación, porque ahí llegaban, digamos, todos los exiliados amigos, los amigos de los amigos y los amigos de los amigos, ¿no es cierto? Y llegaban, digamos, muchas veces en condiciones deplorables, es decir, con brazos quebrados, con las cicatrices, digamos, de las detenciones que habían tenido. Y a veces simplemente porque no tenían donde dormir, llegaban a dormir, es decir, uno se levantaba en el departamento en la mañana, y estaban en el pasillo los bultos de los visitantes de la noche durmiendo. Y ahí estuvimos casi un año mientras yo conseguía trabajo en Estados Unidos. Ahora, fue un año terrible, estamos hablando del 74 ahora, ¿no? Fue un año terrible porque era un año en que volvía Perón, Cámpora era la bisagra, digamos, para la llegada de Perón, y la actitud oficial, digamos, de parte de las autoridades argentinas en ese momento era una actitud ambigua. Es decir, por una parte apoyaban a los exiliados, ¿no? Pero por otra parte también había sospechas, había dificultades, en fin. Esa ambigüedad, una vez que muere Perón, ¿no? Y que Cámpora sale del escenario, desaparece, ¿no es cierto? Y la cosa se torna dura. Muy peligrosa y desaparecida. Se torna dura y peligrosa porque López Rega, ¿no? El brujo López Rega se convierte en el asesor de la presidenta, ¿no? Y ese es el jefe de la triple A. De la represión brutal. Y claro, en ese momento había que salir de Buenos Aires tan rápidamente como fuese posible. Cosa que nosotros hicimos y partimos entonces a Estados Unidos. ¿Cuándo vuelves a Chile, Grino? ¿Cuándo vuelvo a Chile? ¿Al país y a la universidad? Bueno, la primera vuelta al país fue en el 82. O sea, nueve años después. Y fue el año, digamos, en que se produce la crisis económica del gobierno dictatorial. Y las primeras protestas. Y que van a desencadenar las primeras protestas. Yo estuve solamente un mes. No alcancé a participar en las protestas. Pero ya la crisis estaba instalada, ¿no? Y estaba instalada, digamos, de la manera en que el neoliberalismo enfrenta esta crisis. Es decir, en otras palabras, es el Estado, ¿no es cierto? El que se hace cargo de tapar el forado económico en ese momento. Y vienen posteriormente las protestas. Yo estoy un mes ahí, aquí. Un mes de redescubrimiento después de nueve años, ¿no es cierto? De redescubrimiento de Chile. Desde ahí en adelante, yo estuve viniendo entre el 82 y el 95. Yo estuve viniendo cada cierto tiempo a Chile y siendo profesor visitante. Fui profesor visitante en la Universidad de Chile varias veces, ¿no? Es decir, mantuve mi relación con Chile de manera intermitente hasta el 95. Y en el 95 yo vuelvo definitivamente. Hablemos un poquito de literatura. Hablemos un poquito de literatura. ¿Cómo influye la dictadura en la literatura? Bueno, es decir, la dictadura produce un quiebre en la cultura chilena entre la cultura de adentro y la cultura de afuera. Es decir, hay que empezar por ahí. Es decir, lo que se produce en el país, lo que producen los chilenos en el país y lo que producen los chilenos fuera del país. Ahora, en la primera década, que es la década del 70, acuérdense usted del alegato este de la crisis cultural de la que se hablaba. El apagón cultural. El apagón cultural del que se hablaba en la década del 70. Gracias. Mínima, casi inexistente en el interior del país. Recién empieza a reactivarse a fines de los 70. Y se reactiva, por ejemplo, en el teatro independiente a fines de los 70. Yo escribo un libro sobre eso y podemos hablar luego. Y luego está lo de afuera, que es la literatura que se produce en el exilio. Los más importantes escritores chilenos están fuera de Chile. Y lo que hacen es producir fuera de Chile. Y en los comienzos, lo que se produce, esperablemente, en cierto sentido, previsiblemente, lo que se produce es una literatura que recapacita sobre la historia de Chile. Es decir, tratando de entender cuáles son las raíces de esto que se ha producido en el interior del país. Ahí están las cosas de Isabel Allende, de esa época, ¿no es cierto?, y de algunos otros. Pero luego de eso, ¿no es cierto?, viene una literatura que reflexiona sobre la propia condición del exilio. Es decir, sobre la situación de los chilenos instalados, ¿no es cierto?, en una tierra que no es la de ellos. Y divididos, quebrados, ¿no es cierto?, entra la adhesión con el país y el hecho concreto, ¿no es cierto?, de estar viviendo en contacto con otra cultura. Es decir, ahí están las cosas descármetas, por ejemplo, ¿no es cierto?, de los años 80. Desde No Paso Nada, que a mi juicio es una de las grandes novelas cortas que se han producido en este país, hasta El cartero de Neruda, por ejemplo. Son toda una serie de cosas que hace escármeta en los 80, ¿no es cierto?, enfocadas en la cuestión del exilio. También hay una novela muy notable de José Leandro Urdina, ¿no?, que tiene que ver con el exilio canadiense, ¿no?, y se produce también teatro en ese momento. Es muy notable, como digo, yo escribí este libro. Sobre el teatro independiente en Chile, que es muy potente. Sobre el teatro que se publicó en el 84, ¿no?, que se llama Muerte y Resurrección del Teatro Chileno. Es decir, Muerte en los 70, Resurrección desde el comienzo. La Resurrección se empieza a producir, ¿no es cierto?, en el teatro independiente, con Tres Marías y una Rosa, con Pedro, Juan y Diego, con estas piezas. Y además hay una cierta, en el 82, cuando yo estuve en Chile, yo lo había percibido, hay una cierta reactivación que se produce en el teatro poblacional en ese momento y que se produce también en el teatro campesino. Que es algo que ocurre, digamos, entre el 79, el 80, el 81, etc. Hay un cierto impulso de las propias compañías, como el teatro imagen. Efectivamente, una serie de compañías independientes. Lo que hacen esas compañías en rigor, ¿no es cierto?, es reemplazar el poderosísimo teatro universitario que había existido hasta el golpe, y que había sido simplemente cegado por la mano dictatorial. Estas compañías independientes, en buena medida, están compuestas por gente que proviene de esos teatros universitarios y que se reactiven, digamos, en el teatro... ¿Y la literatura interna, Grinor? ¿Qué pasa con los espectadores de Chile? En cuanto a la literatura interna, la reactivación también se empieza a producir en los 80. Pero también es una reactivación, yo diría más bien pobre, y que no va a dar sus mejores frutos hasta el término de la dictadura. Cuando se produce el término de la dictadura, en el 89, Planeta, ¿no es cierto?, lanza lo que se llamó la nueva literatura, la nueva novela chilena. Así es. Y en ese momento es cuando una serie de cosas que habían sido hechas, escritas, durante la dictadura, ¿no es cierto?, tienen salida. Novelas, qué sé yo, de esa novela de Urbina, a la que me refería en su momento, novelas de Arturo Fonten, novelas, en fin, de Jaime Collier, de una serie de... ¿Electorat también tiene un par de cosas? No, Electorat no, Electorat está afuera. Está afuera, tiene esa razón. Está afuera, etcétera, ¿no? En ese momento, ya estamos en los 90, comienzo de los 90, y en buena medida por la intervención de, ¿cómo se llama este hombre Orellana? Ah, por supuesto. Que es el editor de Planeta. Exactamente. No, esto ocurre, se lleva a cabo, y él, que es un gran editor, ¿no es cierto? Viene de la revista Araucaria ahora ya. Claro, probablemente el mejor editor que ha tenido Chile. Sin duda. No, es el que capitanea, de algún modo, esta reactivación. Él hizo una gran labor, en realidad. Hizo una labor extraordinaria, extraordinaria. Tiene un par de libros autobiográficos, ¿no? Que son bien importantes y que poca gente conoce, ¿no es cierto? Cuando él volvió a Chile, trabajó... Carlos Orellana. Carlos Orellana, qué bueno que te acordás. Trabajamos un tiempito junto con Carlos Orellana. Era un tipo que sabía mucho y, sobre todo, era un gran editor. Un gran editor. Ese libro de teatro mío, él le metió mano y rayó mucho, ¿no? Y cuando yo revisé, generalmente cuando me llegan a rayar cosas a mí, en mi manuscrito yo me pongo furioso. Da rabia, yo lo sé. Porque son rayados absolutamente impertinentes. Pero los rayados de él eran justos, ¿no? Tenía toda la razón en lo que me rayó. Era un buen editor. Un buen editor, digamos, en el mejor sentido de ser un editor. De ser capaz de entrar en un texto. Al intervenir mejoraba. Eso es. Y esa es la gracia de un editor. Bueno, eso es lo que hace un gran editor, evidentemente, ¿no? Claro. Y en Chile no abundan, ¿no? Hasta donde mi experiencia lo puede... Y el retorno a esta universidad. Ahora, aguanta un segundo. Dale. Con respecto a la literatura de afuera, yo creo que la literatura, tal vez las novelas más importantes, ¿no es cierto?, se producen afuera, ¿no? ¿Cuáles son las novelas más importantes? Mencioné lo de Scar, mientras no es cierto, hace un momento. Pero aún más importantes son las novelas de Donoso, que se producen afuera. Sin duda. Bueno, claro. Es decir, la novela, digamos, yo creo que la novela del golpe, la novela del golpe... ¿Casa de Campo? No es cierto, es Casa de Campo. Estamos. La novela del golpe es Casa de Campo, que se produce afuera. Maravilloso. Que la produce alguien, digamos, que siempre se resistió a la política y se resistió a la historia social, ¿no? Y que, sin embargo, produjo la novela más profunda que se ha escrito en Chile, digamos, sobre la historia social chilena. Ahora, es una novela alegórica. Por supuesto. Evidentemente, ¿no es cierto? Y hay que saber leerla, ¿no? Pero si se sabe leerla bien, y Luis Íñigo Madrigal, por ejemplo, la ha leído muy bien, y yo mismo escribí una cosa sobre ella, es una novela que realmente retrata con esa alegoría lo que ha sido la historia social de este país. Claro, porque no es solo el golpe, ¿ah? Es la dominación. Claro, es decir, hace lo que había sido el propósito desde siempre, es decir, el entender no el golpe como un fenómeno aislado, ni siquiera como un fenómeno de respuesta al gobierno de Allende, sino como una refundación, ¿no es cierto?, de la historia de Chile desde comienzos del siglo XX en adelante, ¿no? Es decir, lo que el golpe fue, al fin y al cabo, ¿no es cierto?, fue un esfuerzo de refundación del país que borrara, digamos, lo que desde 1920 en adelante, y a lo largo de lo cual yo llamo nuestra segunda modernidad, ¿no es cierto?, había logrado transformar este país notablemente desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, es decir, con una democratización política muy grande, con un igualitarismo que había avanzado, con una educación pública significativa, con un aparato de salud pública también significativo, etc. Todo esto, ¿no es cierto?, que era algo que había empezado a hacer crisis en los 60 y que terminó primero el gobierno de Eduardo Frey y luego el gobierno de Allende, ¿no es cierto?, no se resolvió a la manera de Fe, ni a la manera de Allende, sino que se resolvió, entre comillas, ¿no es cierto?, a la manera de la dictadura. Y la manera de la dictadura fue borrar con todo eso e instalar, digamos, un sistema nuevo. Profesor Grino Rojo, ¿qué le puedo decir? Agradecerle una vez más este tiempo de conversación que ha sido. Agradecérselo a ustedes, ¿no? No, todo lo contrario. Quieren la posibilidad de decir estas cosas. Y, por supuesto, a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este ciclo, que ojalá sea útil para la reflexión de estos 50 años desde el golpe militar y de, bueno, mirarlo en retrospectiva, mirarlo en presente y, por supuesto, ver cómo no repetimos ninguna de las barbaridades que hemos vivido. Ojalá que no. Ojalá que no. Vivimos tiempos oscuros. Sí, difíciles. Pero, en fin, hemos vivido tantas que hay que ver cómo sigue todo esto. Cómo salimos. Profesor Grino Rojo, de nuevo. Un millón de gracias. Y a ustedes, por supuesto, ya nos encontraremos de nuevo en otra iniciativa de la Facultad de Filosofía y Humanidad de nuestra universidad. La Facultad de Filosofía y Humanidad